Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Para todos los que sois nuevos por aquí, mi nombre es Elena García y para todas las bellezas que me he visto cada semana muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo un super super haul como ya habrás visto en el título de cosas super interesantes de la página de Temu así que si no te quieres perder todo lo que he pedido para esta nueva época o nueva temporada y cosas útiles para la casa con precios super super económicos además te traigo unos descuentos y unas cosas muy interesantes quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas, no creo que quede ya nadie sin saber lo que es Temu pero Temu es una página de compra online como cualquier otra página que tú te registras si eres nuevo usuario te voy a dejar ahora unas ventajas pero si ya te has descargado la app en el móvil o lo que sea te voy a dejar por aquí por pantalla todo lo que venden y es que venden cosas de hogar cosas de ropa, deporte, animales, mascotas lo que tú te imagines lo tienen en Temu además tiene unas cuantas características que las diferencian de otras tiendas de venta online y que la hacen mucho más o por lo menos a mi vista mucho más atractiva comprar en esta página que en otras por ejemplo, tiene política de protección de precios es decir, que tú compras un artículo y si en 30 días ese artículo baja de precio tú puedes solicitar un reembolso parcial de esa parte que ha bajado y que a ti te ha costado más cara pues si tú estás pendiente y tú has visto que le han pegado un bajón de 5 euros pues tú dices, ¡oye! que a mí me ha costado 5 euros más caro en los 30 días posteriores a que tú hiciste la compra y te devuelven esa cantidad punto número 1, muy importante y que me gusta mucho punto número 2, envío gratuito y devoluciones gratuitas hasta 90 días o sea, envío y devolución gratis ¿a quién no le gusta? puedes comprar una cosa, dos cosas, una carcasa para el móvil lo que a ti te apetezca que no tienes que hacer ahí 30 o 40 euros para que el envío te salga gratis sino que comprando una cosilla o dos cosillas lo que te haga falta pues el envío es absolutamente gratis punto número 2, muy importante a mí y también me gusta mucho punto número 3, puedes pagar por Paypal o pago seguro para todos los clientes tu tarjeta que tú tengas para compras por internet Paypal, un montón de métodos de pago muy seguros y además la página es súper segura ya te lo digo yo que llevo comprando ya pues desde que la abrieron prácticamente y me gusta mucho por todas estas ventajas que tiene y además te dan, punto número 4, muy importante te dan crédito de 5 euros por cada día que se retrase tu entrega porque ya te digo yo que ha habido yo veces que he hecho compras en otras páginas que han tardado dos meses en llegarme el paquete dos meses, que o sea, ya lo que pedí, lo que necesitaba para lo que lo necesitaba y en el momento que lo necesitaba ya cuando me llevo el paquete ni fu ni fa y alguien te ha dicho pues toma 15 euros o 10 euros o lo que sea porque hemos tardado dos meses en mandarte el paquete pues no, nadie te ha dado ni un céntimo pues aquí sí, tienen política de 5 euros de devolución por cada día que se retrasen en la fecha de entrega y bueno, habiéndote contado todas estas ventajas si hay también alguna promoción para primeros usuarios que seguro que hay, lo voy a poner por aquí por pantalla, para nuevos usuarios de la app que se descarguen la app o primeros clientes que compren por primera vez también vais a tener descuentos y para, oye, para los que llevamos comprando ya mucho tiempo en Temu pues que esos cuatro puntos son muy importantes y que vienen muy bien ya así te lo digo y ya sin más dilación voy a coger la caja que pesa muchísimo y voy a empezar a abrir contigo porque literal no he abierto nada esto pesa mucho, mucho tijera en mano y vamos a ir abriendo cada cosa porque te lo voy a enseñando todo ay, qué bonito claro que pesa ay, yo pensaba que había pedido uno y son cuatro posavasos cuatro y pesa muchísimo mira, yo pensaba que son de mármol y además que es mármol de verdad bueno, llevan aquí abajo sus protectores es mármol, mármol o sea, pesa, es piedra, piedra y luego trae como este en doradito que me parece muy mono yo pensaba que era uno solamente para dejar alguna joya digo, para echar alguna foto cuando me llegan las joyas de vesica y tal pero son cuatro o sea, te trae los cuatro posavasos ahí vienen otros tres y cuatro así que genial lo voy a tener en la cocina para utilizarlo de verdad porque es que, mirad y además es mármol, mármol muy recomendable muy, muy recomendable vamos a seguir a ver que aquí hay muchísimas cajas como ya os digo otra cajita por aquí y además que la bolsa pesa vale esto es una lucecita leds solares y es que uno de los árboles que tengo en el patio ahí viene el panel solar y vienen las luces y se las quiero poner mirad que grandes también sirve para navidad o sea, mirad que montón de luces trae trae pinchito por si lo quieres pinchar en la tierra de una maceta o de un árbol o esto para que lo enganche y le ponga el panel solar donde tú quieras ahora mismo viene sin cargar pero lo pondré al sol y bueno un arbolito se me han roto las lucecitas que traía porque del uso pues ya sabemos más dura de todas formas dos años así que bastante bien pero si no para navidad también viene muy bien ese tipo de luces luego esto es pues ya lo estáis viendo es una taza eléctrica trae de capacidad 400 mililitros y creo recordar que no sé si es para calentar el café o más bien es para que da vuelta en la taza y te hace como la espumita te la mueve y es como si fuese un molinillo pero lo vamos a ver porque la taza es de material de cristal y había varios colores bueno aquí te viene como las instrucciones que irá con pila y si es más bien la pila la lleva en la tapa y es más bien para que mueva la leche o el café y te haga la espumita directamente ya no tienes que hacer la espuma por un lado ¿veis? que trae la... ay que gracioso por favor mira trae las varillas ahí las podéis ver trae aquí el vaso medidor que trae las diferentes medidas hasta 400 y mirad que gracioso lleva ahí el corazón que es el botoncito para que esto funcione ahora mismo no funciona porque no tiene pila y las pilas se las pone aquí dentro dentro de la tapita la desenrosca y le pones la pila y esto es pues la tacita de cristal y tú aquí te metes tu café le haces la espuma luego le quitas la tapa y ya te bebes tú tu café o si quieres batir cualquier otra cosa me parece una chulada pero una chulada que cosa más mona y el color y todo me encanta muy recomendable muy recomendable más cosillas que os enseño a ver esto que es rojo ni idea ni idea porque yo pido las cosas pero luego ya se me olvida que he pedido y esto que es esto que es ah patata express esto es para es una bolsa de tela para el microondas tú metes aquí las patatas la cierra lo pones así en el microondas y te hace patata asada o sea mira lleva por ahí las instrucciones y trae tres bolsas ni más ni menos que tres bolsas súper bien y es para hacerte en un momento dado una patata asada una guarnición o lo que sea en el microondas súper rápido a ver qué más cosas pedís vale esto seguro que es para mi niña porque mira esto tiene que ser algo de coloreado de pintar para mi niña viene así yo le pido muchas cosas para la época de cumpleaños fechas especiales y tal pido muchas cosillas por Temu porque tienen muchos juguetes y cosas Montessori que me encantan de madera y todo buenísima bueno esto ya no me acuerdo lo que era pero es sí vale es una libreta de pizarra esto se lo voy a dar esta tarde que tenemos que esperar a la grande una hora y pico a que haga su actividad extracolar y yo me quedo con la chica fuera esperándola y siempre se aburre la pobre pues una libreta de varios folios y aquí trae en el último trae su funda con rotuladores y los rotuladores son de pizarra luego con una toallita mirad de todos los colores que monada esto es para un regalo y para llevarlo que es que no ocupa nada mirad que finito para llevarlo en el bolso y que se entretengan en el coche esto no mancha y y van dibujando y genial así que muy 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 bien ay sí esto es que justo en la ducha de abajo tengo uno en negro que lo pedí también en Temu y he pedido uno en plateado para la ducha de arriba que pues lo tengo todo más bien en cromado más que en negro y mirad que preciosidad esto te limpia yo ahora mismo arriba no tengo mampara tengo cortina pero los azulejos cuando se quedan mucho reando me gusta escurrirlos para que no se quede todo tan mojado sobre todo ahora que llega la época de que pone el agua caliente y se empaña todo más pues me gusta quitarle el vago el empañamiento con eso mirad trae esa pieza y trae esta que tú esto pues lo enganchas en cualquier estantería o en la misma en la propia mampara a ver así lo enganchas en la propia mampara o donde tú quieras y cuelgas tú en un rinconcito queda muy estético es de metal no es plástico es metal es buenísimo te deja esto súper limpio todo y en no te cuesta trabajo que acaba de ducharte y le pasa la mampara así que mirad que bonito lo recomiendo mucho ya lo tengo en color negro y esta ocasión me lo he pedido en plata bueno mirad esto es un reloj despertador que quería mi niña que mi niña quería un reloj un reloj un reloj pero es que este me gusta muchísimo porque es un reloj para niños es para infantil para que ellos sean conscientes del tiempo y viene con colores viene con colores por ejemplo a ver mira viene un reloj normal ahí lo podéis ver pero si tú le giras aquí pues dice en 15 minutos cuando la aguja llegue al donde está la nube hemos acabado de hacer los deberes o venga que vamos media hora que es de juego o este ratito hasta que llegue la aguja aquí pues para que marquen visualmente los tiempos y pues eso tiene para marcar la hora entera 15 minutos 5 minutos lo que tú le vayas marcando al niño él lo va viendo el rato que se tiene que tirar por ejemplo haciendo deberes o haciendo tal actividad y así es muy visual para él y más coloris habían varios había rosa de unicornio había verde de dinosaurio y este de arcoiris pero me pareció más bonito o sea el color eran colores más chillones de arcoiris y se veía mejor lo que es lo de la hora así que esto para Sobeada Jimena esta tarde porque sé que tenía muchas ganas de tener un reloj de estos y así le vamos a ir marcando la hora para que ella lo vea mucho más visual bueno ella y su hermana para las dos y creo que ya estamos acabando me quedan dos cositas una dos y tres sí tres y con esto y un bizcocho hemos terminado la bolsa vale lo primero que me sale ay esto para que era esto era para algo producto neopreno temperatura sí pero para que era creo creo que es para la para meter no me hagan mucho caso pero creo que es para la aguja de del azúcar cuando te tienes que pinchar el azúcar creo que lo pedí para mi madre creo pero es que tiene un estampo así muy infantil trae dos y mi madre lleva como un bolígrafo que se tiene que pinchar el azúcar y tiene siempre que llevarlo en frío en una nevera o tenerlo en la nevera pero si lo transporta de un sitio a otro porque vaya a ir a algún sitio pues esto es de neopreno y viene bien protegido creo que es para eso porque esto no tiene el tamaño de una gafa no lo tiene entonces creo que es para eso de todas formas lo miraré en la web y yo lo diré o lo pondré por pantalla pero creo recordar que lo pedí para eso la segunda cosa que ya estamos acabando son estas bolsitas de thank you para hacer cualquier regalo cualquier detalle de yo que sé algo más de maquillaje alguna cosita y tú lo metes en su bolsa que me parece preciosa todo de papel lleva 24 es un set de 24 y le ponen la cierra a la bolsa con su pegatina que mira es que ahí no se aprecia lo bonito que es pero yo lo enseño ahora mismo a ver trae varios folios de pegatina y varios motivos de pues de bolsita de papel y tú cierras por aquí tu bolsita con tu regalo un detallillo un chocolate lo que sea y le pones su pegatina y queda el regalito súper súper bien presentado y esto sale muy económico y la verdad es que yo pienso que a los regalos aparte de lo que lleve dentro cuenta mucho la presentación de fuera y luego para terminar que esto ya es lo último que os enseño me he pedido un vaso térmico que tengo justo el mío ahí ahora lo voy a enseñar y me he pedido creo que es uno más pequeño que el que tengo porque el que tengo es que es para el día entero y me ha pedido un pelín más pequeño te trae ah mira esto lo han mejorado porque te trae la varilla metálica te trae el limpiador el cepillito limpiador ahí lo podéis ver para limpiar lo que es la la pajita aquí en Granada se le dice así pajita y mira el vaso es este mirad que bonito me lo he pedido en este tono de rosa pero un rosa salmón y me he pedido este tamaño porque mirad el que tengo pues mirad chicas el que tenía que por cierto también lo pedí en Temu es este de aquí que es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá y esto se lo compro aparte que es de silicona para que no se escurra y también le puedes comprar los pues los taponcitos para la pajita que se quede bien cerrado de la mini y este el que tengo yo aquí en la oficina para mientras trabajo estoy contestando correo editando y tal beber pero este es un tamaño un pelín un pelín más pequeñito porque es que este es de dos litros dos litros y este pues que no pese tanto y poderlo llevar y traer más manejerito así que me gusta mucho este es un rosa más bebé más barbie y este es un rosa más salmón creo que se aprecia pues que sepáis que tenéis estos vasos en Temu muy bien de precio de todos los colores que os imaginéis y para un regalito ahora para época navideña amigo invisible cualquier cosa de esta queda fenomenal así que yo ya os voy dando idea porque no queda tanto para navidades ya os lo digo yo voy tirándolo así que no queda tanto para la época de navidad así que nada chicas que espero que os haya gustado este vídeo que os haya entretenido que paséis un feliz dominguito que me hayáis viendo me hayáis visto me estéis viendo mientras desayunáis mientras almorzáis mientras toméis el café de la tarde me encanta que me digáis pues yo te he visto desayunando pues yo te he visto comiendo pues yo te he visto el ratito que tengáis para vosotras pues que me veáis que echémos el rato a gusto que os hayáis entretenido con estas cosillas muy económicas y chulísimas de Temu que te voy a volver a dejar aquí la promoción que me han dado y bueno ya te he contado las cuatro ventajas que tiene comprar en Temu que merece a mí personalmente me merece mucho la pena por experiencias de otro sitio y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo si no está suscrita te invito a que lo hagan un besazo enorme y chao que no está suscrita